Una de cada tres mujeres que sufrieron agresiones de sus parejas declaran que éstos estaban bebiendo alcohol. A mayor disponibilidad de alcohol, publicidad, puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayor consumo y violencia. El alcohol aumenta la violencia hacia las mujeres. Exijamos una política nacional sobre alcohol. Comparte este video y aprende más en www.accionsobrealcool.org Red de Acción sobre Alcohol